El punto primero. Es la aprobación si procede del acta de la sesión anterior que se ha repartido con la convocatoria y corresponde al pleno del 26 de noviembre pasado. ¿Portavoz del ciudadano? Estamos de acuerdo. ¿Portavoz del Partido Popular? Sí. ¿Portavoz de Andalucía por sí? Sí, estamos de acuerdo. ¿Portavoz del Partido Socialista? Estamos de acuerdo. Vale, pues aprueba por unanimidad. Siguiente punto. El punto segundo es las resoluciones de alcaldía y tenencias de alcaldía. También se ha repartido el extracto de decretos a los grupos y va desde el 3.314 del 20 de noviembre hasta el 3.615 del 15 de diciembre. Pues, siguiente punto. Ya creo, Juan, que tienes por ahí a Inma, creo. Sí, aquí está. Vale. Siguiente punto. Vale, el tercero es la aprobación de la propuesta urbanístico de gestión y ejecución de planeamiento urbanístico SLV-10. La propuesta de convenio, convenio que se ha repartido y que conocen todos los grupos, dice lo siguiente. Resultando que por el Ayuntamiento de Conil y don José Gregorio, don Juan Miguel y doña María del Carmen Malpica García Manrique, se propone una propuesta de convenio urbanístico de gestión y ejecución de planeamiento urbanístico por relación al ámbito de la situación SLV-10. Estudiado el expediente y visto el informe jurídico de 4 de diciembre pasado, se propone que se apruebe en todos sus términos la propuesta de convenio urbanístico de gestión y ejecución de planeamiento urbanístico por relación al citado ámbito de actuación y promovido por las personas que antes se han enumerado, facultando al señor alcalde la firma y tramitación del mismo. También publicar en el boletín de la provincia el presente acuerdo de conformidad, según lo establecido en la LOGUA, dar cuenta del acuerdo y del convenio urbanístico de gestión y ejecución de planeamiento urbanístico con relación al ámbito de actuación a la sección de convenios urbanísticos de registro municipal de instrumentos de planeamiento, para que se proceda a su inscripción, así como a secretaría general para su conocimiento y efectos oportunos, y dar traslado, en cuarto lugar, del acuerdo en su caso a los interesados afectados en el procedimiento, requiriendo para que se personen en las dependencias municipales, en el plazo máximo de diez días hábiles para proceder a la firma del convenio adoptado, en los términos del presente acuerdo, así como con indicación de los recursos legales que sean pertinentes. La consejera de urbanismo tiene la palabra. Bien, buenas noches a todos y a todas. Como comentaba Luz, lo que nos trae este punto número tres al pleno de esta noche, pues la aprobación para habilitar al alcalde la firma del convenio con las familias. Y, básicamente, bueno, pues esto va a suponer el inicio del desarrollo de unos suelos para construir vivienda pública. Me gustaría decir, bueno, pues que tras varias reuniones mantenidas con la propiedad, pues la familia siempre ha estado con bastante predisposición y con ánimos para intentar llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo, bueno, pues se materializa en este convenio que entendemos que es beneficioso para las dos partes. Ya Manolo Narváez explicó en las comisiones informativas, pues en qué consistía fundamentalmente. Es cierto que en las comisiones, pues no aparecía entre la documentación y el convenio, pero al día siguiente, el 16 de diciembre, pues se envió por correo electrónico. Me parece interesante, aunque ya Manolo, explicar en las comisiones informativas en qué consistía él, en qué va a consistir este convenio, este borrador, pues hacer algunas aclaraciones y explicar, pues algunos puntos en los más interesantes, ¿no? Lo más importante, quizás. Como comento, pues se trata de un borrador definitivo en el que, bueno, pues se expone cómo se van a desarrollar, pues los suelos del sector SLV-10, que se trata en la actualidad de un suelo urbanizable sectorizado, que como todos sabéis, pues se ubica en las horneras y vamos saliendo de Conil hacia la casa de posta, pues justo a continuación de las viviendas de VPO que hay en Pósito Blanco, en el margen derecho. Estamos hablando de una superficie de 106.700 metros cuadrados, es decir, son más de 10 hectáreas. Y, bueno, en definitiva, pues tras la cesión de los terrenos por parte de la propiedad al ayuntamiento, pues el ayuntamiento se va a comprometer a redactar un anteproyecto de plan parcial, en el que, bueno, se debe delimitar la totalidad del sector y prever como uso compatible, junto con el uso global residencial, pues el uso terciario, ¿no? Y en este caso, bueno, pues no debe superar, no puede superar el 10% de la edificabilidad total del sector. En paralelo, pues se deberá de tramitar, junto con este plan parcial, el proyecto de reparcelación y de urbanización, donde, bueno, pues se van a determinar las parcelas netas que le van a corresponder a la propiedad, que en este caso, pues es un 20% de la edificabilidad total del sector. Estas parcelas, bueno, pues van a ser elegidas libremente por la familia Malpica. Luego hay otro punto importante, que es el cuarto, donde habla, pues, de los plazos. Ahí, bueno, pues se especifica los plazos para la redacción de los diferentes proyectos, de las obras de urbanización, etcétera. Intentaremos, pues, en la medida de lo posible, ser lo más escrupuloso posible para el cumplimiento de estos plazos, pero, bueno, todos conocemos, pues, cómo son en urbanismo, ¿no?, en legislación urbanística, pues que los plazos, las publicaciones, etcétera, pues siempre ralentizan todo mucho, ¿no? Y luego un punto que también es importante y que, bueno, pues que la posibilidad del Ayuntamiento de Conil de encomendar, como no puede ser de otra manera, pues a la empresa pública, pues a la gestión de todas estas cuestiones, ¿no? Y, bueno, en definitiva, pues esos son los puntos principales de este borrador de convenios que se trae hoy a pleno, ¿no? A partir de este convenio, bueno, pues me gustaría recalcar dos cuestiones importantes. Por un lado, infibir en que estamos hablando, como ya he comentado, de un medio plazo, tenemos que ser conscientes de eso, que nadie se lleve a engaño, pero, en definitiva, pues un 80% de las 427 viviendas que se van a poder construir en este sector, en concreto 341, pues van a ser objeto de vivienda pública y eso, bueno, pues sin duda es una buena noticia, ¿no? Prácticamente estamos hablando, pues de un tercio aproximadamente del registro de demandante de vivienda que tiene la empresa pública, ¿no? Y quiero incidir en el medio plazo porque, como comentaba, pues el hecho de la redacción de los planes parciales, de los créditos de urbanización y de reparcelación, pues van a suponer tiempo, ¿no? Pero sin duda, pues este es el inicio de un recorrido ilusionante, ¿no? Y de un recorrido importante para nuestro municipio, ¿no? Y en este punto, pues hablando de estas 341 viviendas, me parece que no está de más recordar la trayectoria en cuanto a vivienda pública de este ayuntamiento. Y en ese sentido, bueno, pues en los últimos años se han construido más de 500 viviendas sociales. Estamos ahora mismo, pues en breve se van a entregar 19 viviendas en la zona de la Ronda Norte, justo en frente del Mercadona. Estamos hablando de que hace, bueno, de un tiempo hacia atrás, pues prácticamente las administraciones, tanto la Administración central como la autonómica, por decirlo de alguna manera, pues cerró el grifo y no daba un duro para la construcción de vivienda pública. Y a pesar de eso, bueno, pues este ayuntamiento, pues ha hecho esfuerzos más que importantes. Y prueba de ello, como comento, pues son estas 19 que se han hecho, pues a pulmón, ¿no? Estamos hablando de 28 viviendas, que ya han salido los priegos para que las empresas constructoras se puedan presentar a esta promoción en La Piñita. Ahora estamos hablando de 18 viviendas, de otra promoción en Dolores y Bajru, y donde también hemos conseguido una subvención y estamos, bueno, ya la resolución definitiva. Y también, bueno, pues va a ser una realidad. Estamos hablando de 18 viviendas en Virgen de la Luz, donde se está trabajando, pues en la redacción, en la actualización de los proyectos, ¿no? A los códigos de edificación, la normativa nueva que ha salido. Un total de 83 viviendas, que sumadas también a la DUCI, que también ahora se está procediendo a la licitación, que como sabéis, bueno, pues es el interés que tiene el ayuntamiento de comprar viviendas en el casco histórico para ofrecérselo a jóvenes con renta baja, pues estamos hablando de en torno a 85 o 90 viviendas. Todo ello, bueno, pues como comento, pues es una realidad, ¿no? En definitiva, bueno, pues tanto el ayuntamiento como la empresa pública, pues trabajando para la consecución de vivienda pública, ¿no? Del derecho a una vivienda digna. Por otra parte, también me gustaría hablar de una cuestión importante, y en ese sentido, pues es de la inversión. Y si hablamos de grandes números, ¿no? A grandes rasgos, pues el coste de urbanización de este sector va a estar en torno a los 3 millones de euros. El coste de edificabilidad, pues en torno a los 27 millones de euros. Y estamos hablando aproximadamente, pues de unos 500 puestos de trabajo. Por lo tanto, bueno, pues también hablamos de empleo y de dinamización del tejido productivo. Por lo tanto, bueno, entendemos que hoy es un día importante, como decimos, al inicio de un recorrido importante. Y en definitiva, pues un paso más hacia la consecución, pues de todas estas cuestiones que se están planteando. Yo estoy convencida de que, bueno, todos los grupos municipales, pues van a votar a favor de esta propuesta. Muchas gracias. El portavoz de Ciudadanos tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Mira, efectivamente yo creo que es un proyecto ambicioso, necesario. Es verdad que las necesidades de CONIL en cuanto a terreno para construir, especialmente viviendas sociales, es importante. Yo me alegro que sea así y que lo que pasa es que en la exposición que ha hecho Mari Carmen hay como ciertas contradicciones. Por un lado habla de que no es un proyecto a corto plazo, evidentemente es algo que tomará un tiempo, y a la vez habla de inversiones importantes. Yo os pido al equipo de gobierno que en este tipo de iniciativas se aplique la mayor celeridad, porque es verdad que tanto lo que se refiere a creación de puestos de trabajo, a construir infraestructura, a tener vivienda social que tanta falta hace, que no nos engañemos. Hemos estado diez años prácticamente paralizados, o sea que es verdad que en otra época se construyó, pero los últimos diez años, quitando esas 19 viviendas de las ánimas, poco se ha hecho. Pero bueno, nunca es tarde para retomar el tema, que hay financiación pública ahora y que se empiece a trabajar, pero que por parte del ayuntamiento, que si es por parte de otras instituciones, pues no es culpa vuestra y no podemos hacer nada, pero que por parte del ayuntamiento se reduzcan los plazos lo máximo posible para que ese proyecto sea una realidad y que efectivamente suponga una ampliación de la zona urbana de Conil tan necesaria y sobre todo en el aspecto de vivienda social. Por nuestra parte apoyamos el proyecto y más encima cuando hay un acuerdo con la propiedad. Estamos de acuerdo. Portador del Partido Popular, tiene la palabra. Bueno, la verdad es que es una realidad latente que la falta de suelo urbano en Conil como desarrollo de pueblo es necesaria. Y bueno, este plan del tema de las ánimas, perdón, de la zona de Malpica, llevamos escuchándolo en muchos programas electorales por parte de Izquierda Unida. Creemos que es un proyecto que es ambicioso, que por supuesto va a contar con nuestro voto favorable, pero hombre, no queremos que ese medio plazo que se ha hablado aquí constantemente, ese medio plazo se vea con la distancia que nosotros hemos visto ese largo plazo desde que se empezó a anunciar esto hasta hoy que se trae aquí a este pleno. Y luego nosotros nos alegramos muchísimo de estas 341 viviendas sociales que se van a desarrollar aquí en Conil y, por supuesto, lo que no compartimos es que se diga que se están haciendo 19 viviendas en la zona de las ánimas a pulmón, cuando sabemos perfectamente que el precio de estas viviendas prácticamente es el precio de una vivienda con un valor en mercado normal. Por supuesto, como os he dicho antes, nuestro voto es favorable porque creo que también el desarrollo de esto va a poner en estos próximos dos años la capacidad de gestión y la capacidad de poder llevar a cabo el desarrollo de ese suelo. Y repito, nuestro voto favorable y máxima celeridad y todas las herramientas y mecanismos y recursos por parte del ayuntamiento para que esto que está aquí sea una realidad en ese medio plazo en el que habláis. Portavoz de Andalucía, por sí, tiene la palabra. Vale, bien, buenas noches. A ver, estamos aquí ante un convenio que la verdad es que, como se ha explicado, pues la verdad es que es muy, muy beneficioso para el pueblo de Conil. Dado que evidentemente, pues carecemos de ese espacio de suelo urbano tan necesario, pues para continuar con el desarrollo de nuestro municipio. Y bueno, es un convenio que donde prima, según leemos, por todo lo que tiene que ver con vivienda social. La verdad es que está muy bien. En la exposición que ha hecho en este caso la señora concejala de Urbanismo, comparto que ciertamente es una necesidad evidentísima. No comparto lo que ha dicho, que en los últimos años 500 viviendas, pues bueno, todos hemos visto que la legislatura pasada fueron 19, que hay dificultades, todo lo que queramos, pero tampoco es cuestión de que estemos vendiendo humo. La necesidad de vivienda, evidente que sí. Ahora hay una cuestión, que evidentemente esto fue a comisiones. En comisiones no se nos había entregado lo que era el convenio así, y luego se nos entregó. Y hay una cuestión que nos choca tremendamente, y es que el sistema urbanístico que está establecido en el planeamiento general para este sector es el de expropiación. Y aquí vamos a un cambio de sistema urbanístico, que en este caso sería el de compensación, y se pretende hacer mediante un convenio urbanístico. Esta cuestión, ciertamente, se podría hacer sin ningún tipo de problema, siempre y cuando en el planeamiento general no estuviese previamente establecido. En este caso sí está establecido. Entonces, tendría que llevar otra vía y, bueno, además su correspondiente estudio económico, como no puede ser de otra manera. Nosotros, evidentemente, queremos que este convenio salga adelante, pero sí queremos también que las cosas se hagan correctamente, que se hagan bien y que luego no nos veamos con problemas. Entonces, nosotros lo que pedimos es, bueno, primero que esto se deje sobre la mesa, se traiga como se tiene que tener, traer el cambio de sistema al pleno, y luego vamos a, bueno, a facultar para la firma de este convenio urbanístico a nuestro alcalde, como no puede ser de otra manera, por la evidente necesidad que tenemos todos los conileños, pues, de vivienda y por darle, bueno, pues, viabilidad a este proyecto. Me gustaría que esto, pues, bueno, se me contestase. Si se puede dejar sobre la mesa y se traen las cosas como corresponde. Como, bueno, ya hemos venido hace un par de meses o así para hacer ese cambio también de sistema, como ocurrió en el SLV4. Portador del Partido Socialista tiene la palabra. Perdona, se me puede, no he terminado, Juan, estaba preguntando si se me puede contestar a esto. ¿Se me ha quedado sobre la mesa? Para traer lo que es primero el cambio de sistema… Vamos a ver, un momentito, un momentito, te lo explico, Isma. A ver, estás confundiendo, ¿vale?, lo que viene en el PGO, que es un sistema de expropiación, que eso no tiene nada que ver, ¿vale?, con los diferentes sistemas que se utilizan luego para el desarrollo de suelo, ¿vale? En el PGO aparece la expropiación de unos terrenos en caso de que no se llegue a un acuerdo con la propiedad. Es un sistema, es algo que se utiliza dentro de los PGO, ¿vale? Pero independientemente de eso, el modelo de desarrollo que existe de los terrenos es o por cooperación o por compensación. Estás confundida totalmente, Isma, ¿vale? Entonces, tienes que diferenciar una cosa de la otra. Nada tiene que ver cooperación o compensación, que son dos sistemas de desarrollo urbanístico, con hablar de expropiación. Son temas radicalmente diferentes. Aquí no estamos cambiando de sistema ni estamos cambiando de nada. Simplemente se trata de eso. Es decir, cuando un ayuntamiento tiene interés por desarrollar unos terrenos, porque considera que el crecimiento del pueblo tiene que ir hacia esa zona determinada, ¿de acuerdo?, estamos hablando de que las herramientas urbanísticas te permiten hablar de expropiación, independientemente de que luego se llegue a un acuerdo, que es lo que hemos hecho. Hemos llegado a un acuerdo, a un borrador de convenio, que es lo que se trae a este pleno. Y luego está el desarrollo urbanístico, que son dos sistemas, cooperación o compensación, ¿vale? Y estás confundiendo. Entonces, estás confundiendo una cosa con otra. No tiene nada que ver lo que me estás diciendo con lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? Tiene la palabra… Usted haga lo que quiera, yo se lo he explicado. Si usted no lo ha entendido, en las comisiones informativas estaba el arquitecto y lo podía ver usted… Pero no tenemos el convenio, Juan. No tenemos el convenio. No tiene nada que ver el convenio, le vuelvo a repetir, con lo que ponga en el pegó. Son dos temas totalmente opuestos y diferentes, ¿vale? Tiene que ver, Juan. Pido la palabra cuando pueda. Bueno, está usted en el uso de la palabra. Yo le iba a pasar la palabra al Partido Socialista, pero si usted quiere seguir haciendo hacer uso de la misma, tiene usted su tiempo, ¿vale? Sí, eso, a ver, evidentemente, y agradezco su explicación, efectivamente coincide y, como bien ha dicho usted, se establece en el planeamiento general el sistema de expropiación y, evidentemente, hay otros sistemas también de urbanización que son cooperación y compensación. Hasta ahí coincidimos, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero cuando tú intentas cambiar un sistema dentro de un convenio, si no está establecido previamente en el planeamiento general no habría ningún problema, Juan. Pero en este caso, como bien has comentado, está establecido ese sistema de expropiación que se puede dar. Por tanto, primero tendemos que cambiar el sistema y luego tenemos que ir a la firma del convenio. Si esto no lo entendéis, no lo queréis hacer de esta manera, bueno, pues tenemos que votar en contra porque no queremos votar favorablemente una cuestión que sabemos desde ya, que ni cuenta con ese informe ni ese estudio económico y, aparte, que está haciendo un cambio del sistema cuando no corresponde. En este caso, nuestro voto sería contrario. Muy bien, de acuerdo. Portable, el Partido Socialista. La verdad que nos parece importante que se sigan desarrollando sectores, ya que nuestra compoblación va creciendo y es necesario que haya más terrenos desarrollados en nuestra localidad. Me alegro que la Conteja haya dado una estimación de lo que puede costar la urbanización de aquel sector, porque, hombre, los conileños y conileñas también tienen que saber cuánto nos va a costar esa parte. No obstante, como entendemos que es una cosa indispensable el desarrollo de este sector, porque hay, por la gran demanda de viviendas que hay por parte de Rosán, nuestro voto es afirmativo. Tiene la palabra la concejala de Urbanismo. A ver, cuando hablo de medio plazo, lo que no quiero es que nadie se lleve a engaño y que después se diga que la concejala o el equipo de gobierno ha dicho que esto se va a hacer en cuatro días. Esto, evidentemente, tiene su tiempo y tenemos que ser conscientes y consecuentes, porque, como digo, bueno, pues parte todavía de un proyecto de un plan parcial, de un proyecto de reparcelación y de un proyecto de urbanización. Evidentemente, vamos a intentar ser escrupuloso, como he dicho, con los plazos. Vamos a estar encima de esto para que salga más pronto que tarde, porque, como es evidente, bueno, pues el interés de todos y de todas, salvo, como veo, del Partido Andalucista de Andalucía por sí, pues que estos suelos se desarrollen y que podamos construir viviendas de protección oficial. El convenio es cierto que no estaba el martes pasado, que fueron las comisiones, pero al día siguiente miércoles sí estaban. Es decir, ha habido tiempo de hablar con los técnicos. Hay un informe emitido donde tanto el técnico como la jurídica han visto el convenio, se ha analizado y se ha estudiado y se le ha dado viabilidad. Es decir, lo que usted está planteando, pues no lo comparto en absoluto. Y me llama la atención de que, nuevamente, una vez más, aunque a ustedes les moleste, pues hay Andalucía por no. Y, una vez más, se vote en contra de algo que es fundamental, que estás diciendo en tu exposición de motivos y que todos compartimos, que es fundamental el desarrollo de estos suelos para, bueno, pues continuar avanzando en lo que queda del PGO, de desarrollo del suelo, para poder ir a una revisión del PGO, para poder construir vivienda de VPO. Y ustedes, una vez más, votan que no, porque saben más que los técnicos y porque dicen que, bueno, que el sistema que está contemplado es el expropiatorio y que ahora vamos a un sistema de compensación que, bueno, que ya ha explicado en todo caso el alcalde. Yo, la verdad, es que me quedo, pues, me quedo alucinando cuando traemos al pleno asuntos muy importantes, como es este el caso y como han sido otros, y ustedes sistemáticamente votáis que no sin argumentos. Y entonces, bueno, pues usted sabrá lo que estáis haciendo. Yo, desde luego, le agradezco al resto de grupos municipales que hayan votado a favor, porque, sin duda alguna, bueno, pues es un paso importante el que estamos dando en el día de hoy. Una vez más, ustedes se quedáis fuera de ese barco. Bueno, pues se aprueba con el voto en contra de Andalucía por sí. Siguiente punto. El siguiente es el cuarto. Aprobación definitiva ordenanza reguladora del régimen de autorizaciones urbanísticas y actividades. Se ha tramitado el expediente de aprobación inicial de la citada ordenanza con exposición al público. Se han presentado dos alegaciones, una en concreto de la Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios en la Construcción de Cádiz y también del Grupo Municipal de Andalucía por sí, estudiadas las mismas por el área técnico-jurídico de la Oficina Técnica. La propuesta que se trae al Pleno es desestimar las alegaciones formuladas, de acuerdo con las consideraciones que se exponen en el informe jurídico de 9 de septiembre del 2020 y de 9 de diciembre también del corriente. Aprobar definitivamente la ordenanza reguladora del régimen de autorizaciones urbanísticas y actividades en los términos en los que figura el expediente o el texto íntegro, lo conocen todos los grupos, hay también algunas correcciones gramaticales, etcétera. Y en último término, publicar dicho acuerdo definitivo con el texto íntegro de la ordenanza municipal en el boletín de la provincia para su entrada en vigor, según lo que prevé la ley reguladora de bases de registro. Comunicar el acuerdo y el texto de la ordenanza municipal en las administraciones del Estado y de la comunidad autónoma dentro del plazo de los seis días siguientes a su aprobación en cumplimiento de lo que establece la normativa y notificar el acuerdo de los interesados con indicación de los recursos que procedan. La concejala de urbanismo tiene la palabra. Bueno, ya traímos al pleno del mes de septiembre la aprobación inicial de esta ordenanza reguladora de autorizaciones urbanísticas y actividades. Ya estuvimos explicando en aquel momento lo que va a suponer, sobre todo para los administradores, para los ciudadanos y las ciudadanas, la posibilidad de que con la declaración responsable se puedan agilizar muchas autorizaciones y actividades inocuas dentro de la oficina técnica y que con esa declaración responsable se puede iniciar tanto la actividad como las obras en concreto. Nos parece que esta ordenanza va a suponer bastante agilidad dentro de la oficina técnica y esa comodidad para los ciudadanos y ciudadanas estuvo en información pública a 30 días, donde se presentaron alegaciones, como ha comentado la secretaria por parte de Andalucía por sí y de la Federación Provincial de Empresas de la Construcción. Las alegaciones en concreto de la Federación Provincial de Empresas de la Construcción iban en el mismo sentido, en la misma línea que cuando publicamos la ordenanza en el portal de transparencia antes de la aprobación inicial, por lo tanto, bueno, pues se han desestimado porque iban en la misma línea que iban en aquel momento. Y en el caso de Andalucía por sí, pues también se han desestimado. Lo único que se ha atendido, pues ha sido determinadas correcciones, como también ha comentado Luz, tipográficas, pero que en ningún caso, pues supone una modificación sustancial del texto y por lo tanto, bueno, pues lo que se propone es la aprobación definitiva porque, bueno, en cuanto antes tengamos esta ordenanza, pues, como digo, pues mucho mejor, ¿no?, para la agilidad en los trámites en cuestión ética, pues de obras y de licencias de actividades, etc. Perdón, otra cosa es los modelos de solicitudes que no se aprueban en la propia ordenanza, sino que por agilidad, pues se aprueban mediante decreto, pues también ha estado trabajando la oficina técnica en ellos y prácticamente, pues ya están todos para que, bueno, cuando se apruebe la ordenanza, una vez que se publique y esté ya vigente, bueno, pues también tengan en los ciudadanos, pues las solicitudes en su mano para poder empezar a tramitar, ¿no? Esto se ha hecho conjuntamente con rentas y con información, con atención al público, se ha hecho un trabajo conjuntamente con la oficina técnica y están también los modelos ya para que, en cuanto a la ordenanza esté vigente, pues se pueda también empezar a utilizar estos modelos. Portavoz de Ciudadanos, tengo la palabra. Bueno, en principio nosotros votamos a favor. Por favor, creo que las modificaciones que se han propuesto básicamente son semánticas o de ortografía y no modifican mucho el contenido del tema y, en principio, no vemos ningún problema así de profundidad. Reconozco que tampoco tenemos una experiencia enorme en ese tipo de ordenanzas, pero por nuestra parte creemos que debe de tirar para adelante. Así que damos nuestro voto positivo. Portavoz del Partido Popular tiene la palabra. A favor. Portavoz de Andalucía, por fin. Bien, bueno, nosotros evidentemente entendemos que es muy necesaria esta ordenanza para agilizar todo lo que tiene que ver con estos trámites y, bueno, para mejorar todo lo que tiene que ver, pues bueno, con todas esas peticiones que se puedan hacer de distintas licencias y demás. Nosotros lo que planteábamos fundamentalmente, además coincidíamos en este sentido con la agrupación de empresarios de la construcción, era, entre otras cosas, y me gustaría que así constase en acta también, pues que las obras se permitiese también trabajar los sábados. Pues bueno, no todo el mundo tiene por qué tener horario de funcionario de lunes a viernes y que se permitiese trabajar los sábados. Era una cuestión simple. Además, así también lo pedía la agrupación de empresarios. En este caso se entiende que no, que el sábado no se puede trabajar en la construcción. Y bueno, así lo vamos a respetar, según digan los técnicos. Y también el tema del verano. Lo que sí pedimos es que el propio ayuntamiento practique con el ejemplo y no ejecute obras en verano basándose en la urgente necesidad, como bueno, también hemos visto hace un par de veranos, como ocurría la obra de un banco, de una sucursal bancaria en nuestro municipio, que estuvo durante todo el verano funcionando. Nuestro voto es favorable porque entendemos la necesidad de la agilización en estos trámites, pero bueno, nos gustaría eso, que costase en acta, pues eso, que no se pueda trabajar los sábados, que nos parece un despropósito total y absoluto. Portavoz del Partido Socialista tiene la palabra. Hola de nuevo. Desde aquí reiterar a los técnicos que han redactado esta ordenanza. Nuestra felicitación por el gran trabajo. Esperemos que pronto entre en vigor dicha ordenanza y así agilizar la oficina técnica. Por otro lado, pedir que cuando estén los modelos, por favor, se pongan también en la página web para que sea más ágil para los ciudadanos y nuestro voto es afirmativo. Consejera de Urbanismo tiene la palabra. Bueno, nada, de darle la gracia a todos los grupos municipales por votar favorablemente la aprobación definitiva de esta ordenanza. Pues se aprueba por unanimidad. Siguiente punto. El quinto es la aprobación del expediente mediante tramitación anticipada, aprobación de los pliegos, aprobación del gasto y apertura del procedimiento de licitación del servicio de administración electrónica del ayuntamiento. La propuesta que se trae es la de aprobar el expediente de contratación número 1420 del servicio de administración electrónica del ayuntamiento con su tramitación anticipada al amparo del apartado segundo de la disposición adicional tercera de la ley 9.2017 de contratos del sector público, cuya ejecución se iniciará en el ejercicio 21. En segundo lugar, aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que incluye los pactos y condiciones del contrato de servicio de administración electrónica del ayuntamiento de CONIC, que todos los grupos conocen. En tercer lugar, aprobar el gasto a efectos de tramitación anticipada del expediente en virtud de lo establecido de la normativa con un importe total de 156.022,05 euros. Y a este importe le corresponde un IVA de 32.764,63 euros, por lo cual el presupuesto incluido el IVA es de 188.786,68 euros, que será financiado con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente de los ejercicios presupuestarios del 21, 22 y 23, sin perjuicio de los reajustes que fueran necesarios. En cuarto lugar, disponer la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato por procedimiento abierto armonizado y para la determinación de la mejor oferta se atenderá a varios criterios directamente vinculados al objeto del contrato, en conformidad con la normativa vigente, siendo en quinto lugar necesario comunicar el acuerdo si se adoptan las áreas municipales afectadas. La concejala de Nuevas Tecnologías tiene la palabra. Bueno, tal y como ha comentado la señora secretaria, es el procedimiento para la aprobación del expediente de contratación de la Administración electrónica. Es un expediente, lo que hemos presentado bastante extenso, donde vienen todas las cláusulas administrativas, pliegos de condiciones para poderse presentar a esta licitación y las condiciones económicas. En cuanto a las condiciones económicas, sale por el valor de la licitación inicial, un valor estimado de 156.022,05 euros, dividido en tres anualidades, 2021, 52.007,35 euros, 2022, 52.007,35 euros, y 2023, el mismo importe, 52.007,35 euros. Todo esto con el IVA incluido tiene un valor de 188.786,68 euros. En este pliego vienen todas las condiciones para que todos los licitadores se puedan presentar con todas las características, condiciones, y en el momento que esté aprobado comenzaremos con el proceso de licitación para que la Administración electrónica esté implantada a la mayor brevedad posible. Portavoz de Ciudadanos tiene la palabra. Por nuestra parte, nada más que felicitar por que se vayan cumpliendo los hitos y que a ver si es verdad que tenemos que la digitalización del Ayuntamiento de Conil es una realidad lo antes posible. Yo creo que seguimos yendo tarde, pero hay que seguir empujando. Estamos de acuerdo. Portavoz del Partido Popular. Bueno, nosotros estamos de acuerdo también con esta propuesta. Yo creo que los tiempos que corren ahora mismo, debido a la situación de la pandemia, se ha hecho latente. La necesidad de tener una Administración adaptada a la época en la que vivimos. Y también que, bueno, que venga a facilitar y agilizar un poco más los trámites que tienen los ciudadanos con la Administración. Y, por supuesto, que este voto es favorable para que, más pronto que tarde, esté ya funcionando. Que podemos contar nosotros desde el Grupo Popular que, bueno, que somos como grupo político que formamos la Corporación del Ayuntamiento, ni siquiera tenemos el acceso a la propia red interna del Ayuntamiento, ¿no? Pues más ganas que detenemos nosotros a este asunto, creo que pocas hay. Era un voto favorable. Portavoz de Andalucía, por sí, tiene la palabra. Muy buenas noches. Nada, lo que viene hoy aquí es un punto bastante importante. Como bien decía Luz, habrá que comunicar a todas las áreas municipales a las que se ve afectadas, entendemos que todas las áreas municipales se van a ver afectadas con este cambio, que esperemos que llegue pronto. Y es una moción, es un punto el de la Administración electrónica, que, bueno, que se va, por lo que ha comentado la concejala de Nuevas Tecnologías, la inversión se pagará en estos tres años que vienen. Esperemos que la licitación se haga lo más pronto posible. Y lo más importante es que, una vez que se atienda esta licitación, pues se haga un seguimiento desde el Departamento Técnico del Ayuntamiento para que, bueno, que encroque a todas las áreas, que no evitemos en la medida de lo posible que todos los trabajadores del Ayuntamiento tengan acceso fácil a esto para facilitar, en definitiva, el problema que hasta ahora tenemos los ciudadanos con el acceso al Ayuntamiento para los distintos trámites, ya sea en el administrativo, del urbanismo, de preguntas sobre distintas cosas, evitar las colas que hasta ahora tenemos, los problemas que tenemos el día a día del ciudadano, que con esta pandemia, evidentemente, se ha hecho más latente la necesidad de una Administración electrónica más ágil y eficaz para un Ayuntamiento con el de CONIC. Por lo tanto, el voto de Andalucía por sí, evidentemente, es positivo y esperemos que sea una realidad cuanto antes. Portavoz del Partido Socialista tiene la palabra. Hola, buenas noches. Bueno, nosotros ya hemos manifestado en diferentes plenos donde se ha tratado este tema, que es necesario y fundamental que se ponga en marcha lo antes posible la Administración electrónica, por lo que nuestro voto es favorable y que salga adelante lo antes posible y que se sale lo antes posible, pues, para facilitar tanto el trabajo a los empleados municipales como a los ciudadanos que tengan que hacer cualquier trámite. Tiene la palabra Fátima. Bueno, agradecer a todos los grupos políticos el voto favorable. Sí me gustaría recargar y no finalizar sin comentarlo de que este trabajo de la Administración electrónica, la elaboración de los pliegos, ha sido un trabajo muy intenso por parte de todas las áreas municipales del ayuntamiento. Han participado todas y cada una de ellas para que la integración tenga éxito, evidentemente, porque todos van a utilizarla. Y, por lo cual, sobre todo, agradecerle a ellos el trabajo y esas mesas de trabajo que han estado realizando durante estos años para poder implantar esta Administración electrónica que, efectivamente, va a ser tan beneficiosa para nuestro pueblo. Muchas gracias a todos. Pues, aprueba por unanimidad. Siguiente punto. El sexto es la Declaración de Emergencia Climática. Tras una exposición de motivos, la propuesta que se trae es la de que el ayuntamiento se comprometa a establecer los compromisos políticos, normativos y recursos necesarios para garantizar reducciones de gases de efecto invernadero para llegar al balance neto cero no más tarde del 2040 y a ser posible antes del 2035, así como detener la pérdida de la biodiversidad y restaurar los ecosistemas como única respuesta posible para evitar un colapso de todos los sistemas naturales, incluido el humano. Abandonar los combustibles fósiles apostando por una energía de 100% renovable de manera urgente y prioritaria y, para ello, los gobiernos municipales deben analizar cómo lograr este objetivo y proponer los planes de actuación necesarios, entre otros, frenar nuevas infraestructuras fósiles, alcanzar el pleno autoconsumo eléctrico 100% renovable y una movilidad sostenible lo antes posible, crear espacios peatonales, fomentar la bicicleta y otros medios de transporte no contaminantes, reducir la demanda de energía hasta consumos sostenibles, promover el aumento de la eficiencia energética y de las instalaciones renovables, crear espacios educativos y la información a la población sobre la emergencia climática, alcanzar una política de residuo cero, evitar los bancos con los que trabaja el municipio que financia en proyectos basados en combustibles fósiles, apoyar la gestión de las comunales enfocada a la recuperación de la tierra fértil y el freno de la erosión, la recuperación de los acuíferos, la recuperación de los pastos a través de la gestión inteligente del territorio, determinar apoyos y beneficios fiscales para la España vaciada, que desarrolla funciones claves de mitigación del cambio climático y abordar proyectos de regeneración rural, ecológica y humana. Es necesario avanzar, entre otras, en una economía local y de proximidad que impulse la soberanía alimentaria, civil cultura, agricultura y ganadería ecológica y de proximidad, alcanzando lo antes posible el pleno suministro agroecológico en los servicios de restauración municipales y extendiéndose al resto de la población. Iniciar la necesaria adaptación de los municipios a la crisis climática con las consecuencias del incremento de la temperatura global, las olas de calor, la irregularidad de las precipitaciones, el aumento del nivel del mar y otras manifestaciones que ya se están manifestando. La justicia, la democracia y la transparencia deben ser pilares fundamentales de todas las medidas que se apliquen, por lo que hay que establecer un mecanismo de toma de decisiones ciudadano de carácter vinculante con competencias en materia de vigilancia, seguimiento y control de las medidas adoptadas. Para ello será necesario establecer indicadores y objetivos verificables y cuantificables. Se hace necesario garantizar que este mecanismo integre especialmente la visión de género y de otros colectivos vulnerables. El concejal de Medio Ambiente tiene la palabra. Bien, buenas noches, como ha comentado bastante bien la secretaria, esto es una moción que viene por parte de la plataforma La Janda por el Clima, donde está suscrita multitud de asociaciones y colectivos y donde nos viene a decir pues, bueno, declarar la emergencia climática que está inminente hoy en día en nuestra día a día, en nuestra vida y donde tenemos que comprometernos y, bueno, pues tomar cartas en el asunto. Como sabéis, desde el Ayuntamiento de Conil están tomando diferentes puntos para seguir trabajando en cuanto a, bueno, pues a la energía renovable, en cuanto a reducción de gases, en cuanto a utilización de vehículos eléctricos, iluminaria, bueno, ya lo hablamos en el último pleno, pero lo cierto es que, bueno, pues nos plantean esta moción que creemos que es importante. Ya multitud de ayuntamientos se han adherido y evidentemente con ello no puede saltar. En relación a la participación, estamos valorando la posibilidad de crear, bueno, un Consejo de Medio Ambiente donde esté representado por diferentes, bueno, pues colectivos, asociaciones y donde tengan esa participación, ¿no?, a la hora de poder, pues opinar, valorar y tener ese seguimiento que sin duda alguna también es importante por parte de la ciudadanía, Sabemos que el ayuntamiento, los vecinos y vecinas, las instituciones en general, tenemos que poner pie e intentar seguir avanzando en esta materia, ¿no? Por tanto, os pido el voto favorable para que podamos seguir avanzando en este sentido y poder sumarnos en esta iniciativa que ha tenido también la plataforma para que podamos seguir avanzando. El portavoz de Ciudadanos tiene la palabra. Bueno, este tema evidentemente va a tener nuestro apoyo siempre y yo lo único que le pido a David ahora, que es el que le toca esa responsabilidad, es que el ayuntamiento de verdad adquiera ese papel activo en que todas estas grandes propuestas y ideas se lleven a cabo, ¿no? A mí me sigue costando mucho aceptar que todos creemos en que efectivamente hay que trabajar por el medioambiente y por todas esas reducciones de gases y tal y sin embargo a nivel local haya tan poca actuación. Me alegro de esa iniciativa que he visto recientemente de ese puesto de información de clasificación de residuo urbano sólido que ahí es donde tenemos que hacer la labor principal porque ahí sí tenemos nosotros capacidad de gestión. Nosotros no podemos decidir si mañana se fabrican más motores con combustibles que sean que degrade en el medioambiente pero sí podemos hacer cosas con respecto a lo que nosotros mismos generamos sea plástico sea residuo etc. Tiene que ser una realidad en este pueblo que tengamos los contenedores marrones de residuo orgánico que haya dos contenedores amarillos por cada uno verde que exista porque todo el mundo sabe que el volumen del plástico es infinitamente mayor que cualquier otro residuo que echamos a la basura y esa clasificación y esa gestión. Me parece buena idea ese consejo como lo queramos llamar o como lo llamaréis de medioambiente pero que no sea una excusa para no hacer nada que sea para hacer cosas que de verdad la gente se comprometa que yo sé que la mayoría estamos en esa línea pero que de verdad se empiecen a ver actuaciones. ¿Por qué digo esto así de esta manera? Si uno mira el borrador de presupuesto que estamos estudiando no hay nada en esa línea a lo mejor está en el más detalle más allá en otros papeles que no tenemos pero en las líneas de inversiones no hay nada que diga que el año que viene se va a cambiar el método de recolección del residuo sólido se va a clasificar de otra manera o se va a utilizar otro tipo de instalaciones. Yo apoyo la moción apoyo la propuesta evidentemente pero os pido que tenemos que coger un papel proactivo en este tema y no dejarnos llevar por los acontecimientos. Nuestro voto es afirmativo. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Bueno, nosotros vemos que todo este tipo de declaraciones y demás está muy bien. Sí comparto plenamente con el portavoz de Ciudadanos que desde Conila hay que hacer gala y hay que jugar un papel proactivo en todo este tipo de iniciativas pero adelantándole nuestro voto favorable sí me gustaría que se nos respondiese a dos cuestiones. muy sencillas y que así se hagan costares en acta y queremos saber si estas actuaciones se aplican a nivel local cuál es el porcentaje de ejecución que se está llevando a cabo y en referente al plan de residuos que establece la comunidad autónoma de Andalucía y la ley del cambio climático. Queremos saber si la ordenanza está ya adaptada para este quinto contenedor para el contenedor marrón y el plan de acción contra el clima se lleva allá también y se contempla. Nosotros hemos estado revisando un poco la ordenanza por encima y no hemos deducido o no hemos encontrado muchos referentes a este tema. Nos gustaría que se nos contestara al respecto que así se haga costar en acta y por supuesto adelantar ese y dar ese voto favorable a esta propuesta. La palabra la portavoz de Andalucía por sí. Bien, bueno, por supuesto que nosotros nos adherimos a esta declaración de emergencia climática porque la entendemos importante, la entendemos además muy necesaria y como han dicho también un poco antes el compañero de Ciudadanos pues compartimos que desde el propio ayuntamiento se deben de adoptar iniciativas más acordes a todo lo que tiene que ver bueno, pues en este caso con el tratamiento de los residuos vemos como los contenedores amarillos permanentemente están desbordados y se necesitan más en este sentido y se tiene que fomentar un poco más todo lo que tiene que ver con el tema del reciclaje en los colegios en ese sentido y las propuestas que hemos lanzado al presupuesto van muchísimas medidas en el sentido de buscar bueno, pues ese ese equilibrio que se necesita que es necesario además en todo lo que tiene que ver con la política medioambiental del municipio eso por ahí luego vemos como también se han dado ciertas licencias la ribera del río Roche el tema de los acantilados hay mucho en lo que trabajar medioambientalmente en nuestro municipio y bueno por supuesto que Andalucía por sí se adhiere a esta declaración de emergencia climática porque la entendemos y entendemos que está en la mano de todos en el trabajar en intentar poner un poco de solución necesaria pues a todo este desastre medioambiental en el que muchas veces pues vemos que actuamos de una manera muy muy incorrecta y muy contraria a lo que se espera pues para intentar que todo continúe para nuevas generaciones generaciones futuras y que quede pues el medioambiente en el mejor estado posible por todo el partido socialista tiene la palabra hola buenas noches nosotros queremos adherirnos a esta propuesta porque todo lo que sea a favor del cambio climático nuestro grupo está a favor de todo eso y claro por supuesto que todo lo que nos contamina en nuestro municipio y todo lo demás nuestro voto favorable Contejal de Medio Ambiente tiene la palabra si bueno decir a al representante que gracias por el voto favorable bueno nosotros siempre estamos desde que comenzamos a gobernar en este pueblo cuando hablamos de medioambiente el tema de protección de proteger millones y millones de metros cuadrados creemos que era uno de los pilares fundamentales para comenzar a cuidar nuestro medioambiente y hemos seguido hemos seguido intentando cuidar al medioambiente comprendemos que es una premisa fundamental que es un objetivo importante el poder seguir trabajando como sabéis hasta el 2023 no es obligatorio el contenedor marrón por tanto Antonio el hecho de que la ordenanza no aparezca es porque la estamos trabajando para adecuarla a la normativa vigente ¿vale? como tú también sabes lo dijimos en el pasado pleno que tenemos que hacer una auditoría medioambiental de cara a ver qué cantidad bueno pues de medida de cómo está afectando en sí la contaminación en nuestro municipio es decir no tenemos un baremo no tenemos un termómetro para poder saber con esa actitud lo que tenemos pero lo que sí es cierto es que estamos intentando hacer esa auditoría así que bueno yo espero que todo siga adelante que sigamos trabajando que esto no va a quedar en el saco roto es cierto que el compromiso está bastante vigente de eso estamos también elaborando un programa de lucha contra el cambio climático con medidas que son integradas y que van a dar también la respuesta a las distintas problemáticas existentes no solo en CONIN sino en todo el territorio nacional y en este sentido pues nos encontramos sin más agradeceros el voto favorable ah bueno comentaros también que esta moción está suscrita por asociaciones y colectivos de CONIN como María Blanca La Janda Mujeres del Mundo de CONIN en fin también tenemos a Comunes o sea que también son colectivos y asociaciones de nuestro pueblo que están luchando en pro por salvar un poco el futuro de nuestro medio ambiente el futuro del cambio climático bueno pues aprueba por unanimidad siguiente punto el séptimo que es la propuesta de Ciudadanos sobre cumplimiento efectivo de las mociones aprobadas por el pleno municipal propuesta que se trae tras una exposición de motivos es la de instalar al ayuntamiento a la emisión de un informe antes del final de año detallando el grado de cumplimiento de los acuerdos aprobados en los plenos el citado informe especificará de manera pormenorizada el grado de ejecución de las mociones las gestiones realizadas y su resultado las actuaciones emprendidas y en su caso los motivos para su no cumplimiento en segundo lugar instará al ayuntamiento la creación y puesta en marcha de una mesa de seguimiento de emociones para controlar su cumplimiento en el primer trimestre del 2021 la mesa deberá definir y aprobar el cronograma de cumplimiento de emociones la mesa de seguimiento estará integrada dentro de la junta de portavoces y formada por los mismos miembros y la periodicidad de las reuniones será cuatrimestral como mínimo en tercer y último lugar solicitará el ayuntamiento que en la web del ayuntamiento se incluye una página o sección claramente visible a través de los de la que los ciudadanos y ciudadanas de conil puedan acceder a la relación de emociones aprobadas por el pleno a su contenido y a las actuaciones que se están llevando a cabo para hacer efectiva su aplicación y cumplimiento y cumplimiento encontrarle el principio y el fin de las propuestas a que se hace una propuesta veamos cómo evoluciona y si realmente se lleva a cabo efectivamente se trata no de una herramienta de control sino una herramienta de seguimiento de que veamos todos los grupos políticos y todos los ciudadanos que sus iniciativas que muchas veces nos llegan a nosotros y nosotros las trasladamos al pleno pues realmente están ahí plasmadas y hay un sitio donde verlas saber que esa moción que algún día pusimos para que se arreglase un determinado aspecto del municipio o de otro tipo pues que está en vías de ponerse en marcha o está en vías de estudio económico o está en vías de estudio técnico y tener un pálpito una realidad saber qué es lo que está ocurriendo en cuanto a esas propuestas todos creo que trabajamos mucho porque creemos mucho en el municipio y sabemos que la manera de apoyar es a través de estas propuestas no creo que sea complicado incorporar al sistema este de digitalización que va a tener lugar en el ayuntamiento este tipo de plataformas donde pudiéramos hacer el seguimiento y yo creo que es una herramienta que nos va a beneficiar a todos y sobre todo a los a los a los que viven en Conil por eso pido vuestro vuestro apoyo en esta propuesta y por supuesto abierto a que se estudie se trabaje los mecanismos por los cuales se plantea esta iniciativa y nada pido vuestro apoyo tiene la palabra el portador del partido popular nosotros también estamos de acuerdo con la propuesta que presenta Ciudadanos yo creo que es una herramienta que va a servir también para visualizar un poco al exterior cuál es el distinto trabajo que realizan los grupos políticos y con lo cual la vemos necesaria se cuestionó hoy en las comisiones informativas un poco sobre el tema de su viabilidad si no recuerdo mal pero bueno nosotros lo que pedimos es que se busque la forma la alternativa o los mecanismos necesarios para que se pueda llevar a cabo portavoz Andalucía por si tiene la palabra bueno nosotros entendemos que es importante importantísimo pues dar cumplimiento a todo lo que dicta un pleno que se supone que es bueno el organismo máximo del propio ayuntamiento y que se ejecuten las mismas muchas veces pues bueno nos perdemos un poco en comisiones en crear cuestiones que en definitiva hemos visto muchos ejemplos como ha podido ser la comisión que se creó por el tema de la vivienda en definitiva bueno se pierden un poco en las formas y al final pues no se avanza hay que ser muy práctico en este tipo de cuestiones pero bueno entendemos también que es muy muy importante pues eso el dar esa celeridad el impulsar pues que los equipos de gobierno trabajen y en dar cumplimiento efectivamente a lo que dicta un pleno por tanto nuestro voto es favorable y entendemos que puede ser bastante positiva y además ahora con la digitalización de todo lo que tiene que ver con la administración electrónica pues entendemos que puede ser pues más factible y más viable llevarla a cabo así que por supuesto que estamos de acuerdo por todo el partido socialista tiene la palabra hola buenas noches desde el partido socialista creemos que es una iniciativa importante ya que vemos que últimamente las últimas legislaturas pues las propuestas del resto de los grupos políticos de esta corporación pues van un poco en sacos rotos pensamos que todos los grupos políticos tenemos representación del pueblo de Conil y que son todos tan importantes como los que han votado al equipo de gobierno entonces las propuestas que traemos también queremos no queremos nosotros sino los ciudadanos que nos han votado creen que es importante que se lleven a cabo entonces creemos que es importante esta propuesta porque que se ponga en valor lo que es el pleno del ayuntamiento que al fin y al cabo es la máxima autoridad del municipio digo lo de en saco roto porque por ejemplo muestra un botón el carril de Barroso se ha llevado en innumerables ocasiones a este pleno de la cooperación de diferentes maneras en ruegos en propuestas en preguntas y ahora mismo está cerrado al tráfico digo cerrado al tráfico porque es intransitable es completamente intransitable y que que quiero decir con esto que esos ciudadanos que viven ahí son ciudadanos de tercera o de cuarta no son los mismos ciudadanos que nos han votado a todos y al no llevar a cabo el equipo de gobierno las propuestas que traemos los diferentes grupos políticos en este caso mi partido creo que lo que están haciendo ustedes es restarnos credibilidad y que que el resto de que la gente del pueblo no crea en nosotros no nos vengan a buscarnos entonces por eso creo que es importante este seguimiento y que que se pongan en valor todas las propuestas que traemos todos los grupos de esta corporación por eso nuestro voto es favorable bueno a ver yo creo que esta propuesta desde mi punto de vista ya lo explicamos las comisiones no tiene bien lo entendemos así no tiene mucho sentido vale lo primero porque ya lo explicó la secretaria en la comisión informativa donde todas las propuestas que se presentan y que van dirigidas a otras instituciones ya puede ser a la junta de Andalucía al gobierno central a la diputación etcétera todas todas esas propuestas son tramitadas por la secretaria de este ayuntamiento y se envían todas esas peticiones a las diferentes instituciones colectivos asociaciones o lo que sea o sea el grado de cumplimiento de todas esas propuestas está muy clara y es evidente y la podéis seguir si queréis bueno pues llamando a secretaría o simplemente viendo los decretos que aparecen cuando se envían esas propuestas que nosotros aprobamos en el pleno y que van como digo a las diferentes instituciones lo explicó la secretaria perfectamente el otro día y yo creo que quedó suficientemente claro y creo que puede ser un seguimiento en vez de darle trabajo a los funcionarios en ese sentido un trabajo que pueda hacer tranquilamente cualquier concejal o cualquier secretario de grupo secretaria de grupo no entiendo que le pidáis a los funcionarios que imitan informes que en definitiva no sirven para nada no sirven para nada pero si ustedes lo queréis tener vosotros podéis en los decretos los tenéis ahí ¿vale? y una segunda cuestión ¿vale? y es que yo creo que tiene que quedar lo suficientemente claro y si no la habéis hecho cuando van a buscaros ¿vale? es que toda moción que se presenta aquí estoy cansado de repetir una y otra vez al igual que lo ha repetido la secretaria de este ayuntamiento en multitud de ocasiones que todo aquello que venga solicitando alguna actuación como por ejemplo lo que ha dicho la concejala del partido socialista María José del arreglo de un carril eso no son mociones y porque el hecho que la aprobemos no significa que se vaya a hacer ¿de acuerdo? eso tiene que quedar suficientemente claro eso no son mociones son ruegos y que se apruebe un ruego no quiere decir que se haga porque hay que buscarle la consignación presupuestaria lo hemos dicho muchísimas veces cada vez que venga una moción para arreglar una calle para arreglar lo que sea tiene que venir acompañado de una modificación presupuestaria y con la consignación necesaria para poder ejecutar esa propuesta si no aquí es un poco como la carta no voy a decir a quién pero bueno estáis pidiendo cosas que son necesarias para el pueblo y nosotros coincidimos y en muchas ocasiones prácticamente la mayoría os decimos que sí pero os decimos que es un ruego ahora no vengáis con el cumplimiento de las mociones porque si no todos a partir de ahora se van a convertir en ruego y pongo un ejemplo ¿vale? la calle Dalia es una petición del partido socialista de hace tiempo y ahora viene recogida en los presupuestos así de claro es que esas peticiones que hacemos y que la hacéis el equipo de gobierno eso viene tiene que venir con una consignación presupuestaria y tiene que venir recogida o en el presupuesto o con una modificación presupuestaria y a partir de ahora si queréis arreglar un carril una calle lo que sea simplemente tenéis que presentar qué queréis arreglar y decirnos de dónde quitamos ¿vale? y si ahí y si esa propuesta sale adelante pues habrá que quitar de dónde sea pero no nos engañemos no nos hagamos trampa al solitario no digamos los ciudadanos que porque vengan a buscarme a mí ni aunque vengan a buscarme a mí fijaros lo que os digo porque eso es una visión de futuro de qué queremos hacer qué queremos arreglar qué carril qué proyecto queremos hacer y luego tiene que tener una consignación presupuestaria lo que hacemos aquí muchas veces los plenos son declaraciones de intenciones que son loables que son importantes que no caen en saco roto o intentamos que no caigan pero por mucho que me diga a mí ahora hay que arreglar el carril de barrozo hay que arreglar el carril del barrozo si en este año no ha habido capacidad presupuestaria porque no había dinero en esa partida para arreglarlo pues no sirve de nada empezando porque hay que empezar hay que a realizar el proyecto que ya le hemos dicho a los arquitectos de este ayuntamiento que cuanto antes hagan ese proyecto cuando tengamos el proyecto ya hemos pedido a una empresa cuánto nos puede costar aproximadamente para tener una idea pues entonces cuando tengamos el proyecto cuando tengamos la consignación presupuestaria cuando tengamos la partida pues se podrá licitar y lo podremos contratar con una empresa pero es que esto es así que no lo queremos entender que queremos seguir hacer un seguimiento de las mociones las mociones todas las que se aprueban se envían el resto de mociones muchas de ellas no dejan de ser ruego lo vuelvo a repetir pero bueno que sigan siendo mociones no tengo ningún problema pero tener claro lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo no nos hagamos trampa solitaria no engañemos a los vecinos y vecinas con este tipo de propuestas yo estoy de acuerdo en hacer un seguimiento pero bueno si usted hace alguna propuesta le digo al portavoz del ciudadano o al que sea y esa propuesta viene recogida en los presupuestos no tengo ningún problema con que le hagáis un seguimiento oye cómo va este proyecto cómo no va se ha contratado se está redactando en qué fase está eso no hay ningún problema pero en cosas que aparecen en el presupuesto y que se empiezan a ejecutar y a desarrollar no en otro tipo de cuestiones por mucho que digamos aquí yo claro que quiero arreglar el carril de barrozo y quiero arreglar un montón de carriles por supuesto yo podría decir aquí vamos a probar a arreglar el carril no sé qué el cuánto la calle podemos aprobar todo lo que queramos pero no nos engañemos si no hay consignación presupuestaria eso es así de sencillo ¿vale? por lo tanto nuestro voto para no llevarnos a engaño es que no y si queréis hacer un seguimiento de todo lo que se envía a las diferentes instituciones pues en los decretos están y si queréis hacer seguimiento de alguna en concreto nada más que tenéis que acercar a la oficina técnica o acercaros a la delegación que corresponde a la de campo o a la de servicio o a la que sea para ver cómo va diferente es que en un ruego nos digáis la acera de la calle tal pues necesita un arreglo y si desde servicio lo podemos hacer pues vamos con nuestra delegación de servicio con los trabajadores que tenemos y lo hacemos yo creo que ha quedado suficientemente claro por eso nuestro voto es en contra ¿vale? el portavoz de Ciudadanos tiene la palabra bueno simplemente agradecer a todos los que han votado a favor y decirte Juan simplemente no no de verdad sin ánimos de atacar ni polemizar ¿no? mira esto es muy parecido y además creo que es un tema que hacéis bien y que debe de fomentarse yo lo ponía una situación paralela a los presupuestos participativos o sea el trabajo excelente e ingente que se hace con respecto a ese tema más nos gustaría a nosotros que se hiciera con las mociones o sea en esos en ese trabajo se ven todas las propuestas se documentan se muestran a la gente se hacen las votaciones y se sabe cuáles son y se asignan presupuestos eso es lo que uno quiere saber qué es lo que está ocurriendo no se trata de fiscalizar a nadie simplemente se trata de poner en valor que esa expresión que tanto nos gusta decir a todos el trabajo que hacemos todos de proponer cosas que algunas son efectivamente algunas son que requieren un presupuesto y requieren un dinero claro que sí pero otras no yo te voy a poner un ejemplo muy tonto aunque sea una cosa muy simple pero en un en un pleno reciente se solicitó nombrar a Juan Carlos Aragón hijo predilecto de Conil eso no requiere dinero eso no requiere dinero es un ejemplo de algo que tú tienes un seguimiento puedes hacer una propuesta y ver cómo sigue yo creo que estamos equivocando control con seguimiento yo no pretendo en absoluto fiscalizar bueno si pretendo para eso está los órganos del ayuntamiento y el este pero que es verdad que se trata de darle una visibilidad a los a los a los a los vecinos del trabajo que se hace y cuándo se va a realizar claro que sí yo me imagino que el PSOE le encantará saber que esa propuesta que hizo hace tres años por fin va dentro de los presupuestos a lo mejor no pasa nada porque haya tardado tres años en aparecer ya tiene consignación presupuestaria y se va a implantar yo no yo no veo esa diferencia y creo que enriquecería la acción política de todos los grupos y del ayuntamiento agradezco la postura del resto y espero que seamos capaces de empujar para que eso sea una realidad gracias yo por por aclararte Paco vale los presupuestos participativos vale existen unas comisiones de seguimiento que son los ciudadanos y ciudadanas vale pero tienen consignación presupuestaria usted puede hacer el seguimiento de cualquier propuesta que tenga consignación presupuestaria y si no la tiene y no hace falta dinero simplemente preguntando al concejal que le toque en este caso han nombrado Juan Carlos Aragón pues en este caso quien tiene que iniciar todo y tiene que ponerse en contacto con la secretaria de este ayuntamiento para que se inicie el procedimiento bueno pues será el concejal de fiesto pregúntele usted y probablemente le diga oye pues estamos esperando a que pase este final de año para luego empezar a trabajar esta propuesta que la vemos para el carnaval o en fin vale y esa sería la respuesta pero crear una comisión para este tipo de cuestiones cuando eso entra dentro de nuestro nuestro trabajo diario del estar preguntando del trabajo de los secretarios de grupo nosotros no no la vemos porque entendemos que no no aporta es nuestra ese es nuestro punto de vista y no es por por control al contrario si ahí está si la propuesta está ahí usted quiere preguntar usted puede entrar en el ayuntamiento como hace cuando quiere para hablar con el departamento que quieren eso no es ningún tipo de problema vale nuestro voto es en contra de acuerdo siguiente punto octavo propuesta PP sobre sala de estudios del colorado la propuesta es que se habilite una sala de estudio equipada con los recursos digitales necesarios en la zona del colorado portavoz del partido popular tiene la palabra bueno si mira se me oye bien no si en comisiones informativas cuando presentamos este esta moción se nos dijo que había un proyecto sobre una sala de estudio en el colorado y bueno se nos ha facilitado el proyecto y la verdad es que hasta donde nos ha dado tiempo a ver es un proyecto con el que estamos bastante de acuerdo bastante ambicioso por lo que por viabilidad nosotros vamos a retirar esta propuesta lo que si vamos a hacer es un seguimiento también sabemos por algunas por las conversaciones que tuvimos con la concejal de Hacienda que lleva también consignación presupuestaria para el 2021 y lo que nos alegramos muchísimo de que esa sala de estudio en el colorado vaya a ser una realidad estaremos pendientes como no puede ser de otra manera de la ejecución de este de este proyecto y que se pueda realizar pues lo antes posible por tanto si es un proyecto que está ya en lo que es en la oficina técnica y con una consignación que si no me equivoco lleva en los presupuestos no vemos ahora mismo la necesidad de tener que debatir esta esta iniciativa si entrado en el 21 vemos que no sigue este proyecto adelante pues volveríamos a traerla vale de acuerdo yo enlazándolo con el punto anterior fue en Santa vale es un ejemplo muy claro de una cuestión que tiene consignación presupuestaria que tiene el proyecto ya hecho vale está ya en licitación es decir va a salir y se va a publicar en el momento en el que tengamos los presupuestos aprobados y por lo tanto va a tirar adelante imagínate tú que esta propuesta la hubiésemos aprobado aquí hoy pues se le puede hacer un seguimiento tú te puedes acercar por urbanismo la puedes ver cuando sale la licitación todo el mundo puede ver y entrar en la página web del contratación del estado donde ahí aparece todo lo que licita el ayuntamiento de Conil y ahí incluso se le puede hacer un seguimiento a todo ese tipo de propuestas vale os lo digo para que lo sepáis también buscar en la página de contratación del estado ayuntamiento de Conil y ahí veis en qué proceso están todas las licitaciones que se hacen en este ayuntamiento vale por lo tanto era un poco por enlazar con el ejemplo y agradezco que se retire y que además me gusta me alegro de que te guste el proyecto creo que es importante para esa zona vale muchas gracias siguiente punto noveno propuesta PP sobre ayudas a la hostelería y al comercio la propuesta es la de instalar al gobierno de España que con carácter inmediato ponga en marcha un paquete de medidas orientadas a la reducción y al aplazamiento de los impuestos a la ampliación de los ERTE hasta el fin del estado de alarma a la eliminación de cotizaciones a los autónomos para los casos en que haya cero ingresos y al establecimiento de ayudas directas a fondo perdido con una dotación que al menos iguale a las que establezca el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para el sector de la hostelería y el comercio y dar traslado de este acuerdo al presidente del Gobierno así como a los portavoces de los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados en este mismo sentido también instala el Ayuntamiento de Conil a que en el marco de sus competencias adopte iniciativas que también contribuyan a amortiguar el impacto de la pandemia y de las restricciones impuestas para la propagación de la pandemia COVID-19 a través de ayudas directas y o rebaja de impuestos y tasas municipales Portavoz del Partido Popular tiene la palabra Bueno, pues por todo es conocido la situación que están atravesando muchos de los sectores productivos de nuestro municipio y haciendo especial hincapié en el sector de la hostelería y del comercio y también por todo es conocido el decreto con carácter extraordinario que ha puesto encima de la mesa la Junta Andalucía que lo que viene un poco es a paliar los graves efectos económicos que está causando esta pandemia Este plan que se pone por parte de la Junta Andalucía viene en dos anualidades 2020-2021 con 223 millones de euros para ayudas directas 350 millones de euros para valen 94 millones para ayudas en directa Por ello creemos que es importante también que implicar en este aspecto al Gobierno de la Nación y también al Ayuntamiento de Conil dentro de sus competencias a que ponga a disposición de los autónomos en este caso de los autónomos de la extrería y del comercio que ponga la misma cantidad que ha puesto en marcha el Gobierno de Andalucía 667 millones de euros no pedimos ni más ni menos porque se trata de una cantidad perfectamente asumible que pueda asumir el Gobierno central Los tres puntos son muy claros hablamos de instar al Gobierno de España a que con carácter inmediato ponga en marzo un paquete de medidas orientadas a la reducción y el emplazamiento de los impuestos a la ampliación de los ERTE hasta el final del estado de alarma que como todos 9 de mayo a la eliminación de las cotizaciones a los autónomos en caso de que no tengan ningún ingreso siempre lo hemos defendido a cero ingreso cero cuota al establecimiento de ayudas directas a fondo perdido con una dotación que al menos igual a las que establezca el Gobierno de la Junta de Andalucía dar traslado de este acuerdo al Congreso al Presidente del Gobierno y al Congreso de los Diputados y también en un último punto instar al Ayuntamiento de Conila que en el marco de sus competencias como he dicho antes adopte iniciativas que también contribuyan pues en este caso amortiguar el impacto de la pandemia de las distintas restricciones impuestas por las distintas administraciones para prevenir la propagación de la pandemia y que a través de esas ayudas indirectas y rebajas de impuestos y tasas municipales pues puedan mantenerse para que cuando esto que está aquí haya pasado que tenemos toda la esperanza de que sea más pronto que tarde con la llegada de la vacuna esa amortiguación de esa caída sea más fácil levantarse pido el voto favorable de todos los grupos políticos para apoyar esta propuesta portavoz de Andalucía por sí tiene la palabra perdón de Ciudadanos perdón de Ciudadanos perdón no pasa nada que en principio mira Antonio yo además tengo que ser coherente con mi discurso y mi forma de pensar yo estoy de acuerdo en el fondo pero no en las formas yo insisto que hace falta sentarse ver de qué recursos se dispone y cuál es el mejor destino que se puede hacer a mí me llama la atención y me alegra por otro lado que uno puede ver en los borrador de presupuestos que nos han pasado que hay 1,3 millones de euros destinados a temas relacionados con esto en ayudas sociales en plan de empleo y en ayuda a pymes y autónomos 1,3 millones no estaba hablando de dos duros de un auténtico dineral yo no sé cómo transmitirlo y para que todo el mundo me entienda yo creo que se trata de de verdad identificar las necesidades y ver cómo mejor se resuelven porque insisto ¿por qué es mejor un plan de empleo que no ayudar a los que emplean a los que podrían emplear? no sé que hay muchas opciones que podrían ser válidas yo lo que sí pediría que ya hemos pasado un año entero en este tipo de como dice Juan en otros casos de carta a los reyes magos de iniciativas un poco más o menos imaginativas vamos a intentar acometer el año 2021 con cierta profesionalidad y decir ¿qué dinero tiene el ayuntamiento? 1,3 millones ¿a qué se puede? a lo mejor al final para lo que se dedica es para lo mismo que habéis decidido dedicarlo pero lo que sí sería interesante es pararse cinco días cuatro días un mes a decir este dinero lo vamos a dedicar por unanimidad por mayoría de criterio por tal a este área en concreto porque a lo mejor todo este dinero que es una cantidad importante tiene más frutos utilizado de otra manera o no o de esta que está pero yo os pido que lo que lo que se vaya a proponer en los próximos plenos y en este también vaya más dirigido a establecer ese esa trabajo o bueno si no quiere el ayuntamiento contar con nosotros el equipo de gobierno no pasa nada que lo hagan ellos pero que sí haya un estudio real que no juguemos a lo más cómodo a lo más fácil que evidentemente ayudas sociales claro que hace falta ayudas sociales y van a hacer falta a lo mejor más ¿no? espero que la pandemia se acabe cuando todo el mundo piensa que se va a acabar pero si no se acaba harán falta más bueno pues tener pensado eso ¿qué ocurre si la vacuna no tiene éxito? a lo mejor 180.000 no es nada habrá que pensar con tiempo suficiente qué medidas se van a adoptar ¿por qué un plan de empleo de 700.000 euros y no un plan de ayuda a los que emplean? en fin ese es mi planteamiento yo estoy de acuerdo con el fondo y no con la forma pero mi voto tiene que ser positivo porque entiendo que cualquier ayuda que se proponga para el sector que está sufriendo esta pandemia pues tiene viene bien pero me gustaría que cambiáramos de actitud esa es mi propuesta vota a favor ahora sí portavoz de Andalucía por si tiene la palabra sí bueno nosotros evidentemente entendemos que solicitar ayudas al gobierno central o a la Junta de Andalucía o a quien competa en estos momentos de crisis donde bueno evidentemente hay unas necesidades patentes en muchísimos temas sociales pues entendemos que es positivo que la propuesta que en este caso se nos traslada por parte del grupo popular entendemos que es correcta y nosotros por supuesto estamos de acuerdo a lo que ha comentado antes un poco Paco decir que ciertamente es verdad en el borrador y en el avance que se nos ha pasado va una fuerte partida a temas sociales y demás pero si vemos como por ejemplo el tema de ayuda a PYME y autónomos en el caso de Juanil se rebaja a 180.000 euros al menos en lo que aparece en el borrador pero bueno no saliéndonos de esta propuesta en sí entendemos que sí que es importante que es positiva en nuestro voto pues como no puede ser de otra manera favorable portador del partido socialista tiene la palabra bueno que tenemos que hacer un esfuerzo de todas las administraciones para ofrecer ayuda a los comerciantes y a los extrejeros yo creo que ya ha quedado ha quedado bastante claro pues cada vez que lo hemos que lo hemos hablado en este pleno respecto a la propuesta que trae hoy el partido popular nosotros estamos de acuerdo pero sí que sí que echamos en falta que no se liste en esta propuesta pues a que a que la Junta de Andalucía pues como como que tiene la competencia exclusiva según dice el estatuto de autonomía en comercio interior en hostelería y en turismo pues pues no entendemos que no se le liste en esta propuesta también a la Junta de Andalucía como administración competente nosotros estoy de acuerdo con lo que ha dicho el portavoz del partido popular que el presidente de la Junta de Andalucía el 12 de noviembre anunció un paquete de 660 millones de euros que se destinarán a los sectores económicos afectados por las limitaciones adoptadas las últimas limitaciones pero acto seguido ha solicitado pues que esto debe de hacerse con la colaboración del gobierno de España de los ayuntamientos y de las diputaciones así que yo creo que en esta propuesta también se debería bueno nuestro grupo político cree que en esta propuesta también se debe dictar a la Junta de Andalucía y eso es lo que nosotros planteamos una enmienda para que se añadan cuatro puntos de acuerdo en esta propuesta os lo voy a leer voy a leerlo detenidamente para que me podáis entender bien de todas maneras si queréis os lo paso en un momento a los portavoces por whatsapp no tengo problema pero voy a decir el primero añadido el primer punto añadido sería instar al consejo de gobierno de la Junta de Andalucía establecer y poner en marcha de manera extraordinaria y urgente un plan de rescate del comercio de cercanía de Andalucía incluido el comercio ambulante que contenga ayudas directas a fondo perdido con conductores a la a la pervivencia de las empresas y autónomos andaluces del sector del comercio con una dotación de al menos 200 millones de euros solo condicionadas y vinculadas al mantenimiento del punto de venta y el empleo y articuladas antes de la finalización del presente ejercicio presupuestario y no sujeto a la aprobación del próximo presupuesto de la Junta de Andalucía el siguiente punto a añadir sería instar al consejo de gobierno de la Junta de Andalucía a elaborar en el primer trimestre de 2021 un plan de choque integral y de reactivación del comercio que sirva de base para la recuperación del sector frente a la pandemia dotado con incentivos vinculados al mantenimiento del empleo medidas económicas para potenciar la comunicación y el marketing y medidas de impulso y dinamización del comercio de cercanía con el objetivo de posibilitar una recuperación más rápida favoreciendo la modernización y digitalización de nuestras primeras haciéndolas más competitivas promocionando y difundiendo la actividad de sus negocios e incentivando el consumo en el comercio de proximidad el siguiente punto sería instar al consejo de gobierno de la Junta de Andalucía a establecer como así se ha aprobado ya en el Parlamento Andaluz a instancia del Partido Socialista de manera extraordinaria y urgente un fondo de ayudas directa de al menos 250 millones de euros conducentes a la pervivencia de las empresas y autónomos andaluces del sector de la hostelería solo condicionadas y vinculadas al mantenimiento del empleo y articuladas antes de la finalización del presente ejercicio presupuestario y no sujeto a la aprobación del próximo presupuesto de la Junta de Andalucía y el último punto que nos gustaría añadir es que se traslade el presente acuerdo a la Diputación Provincial al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía al Parlamento de Andalucía y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias esta es la enmienda que presenta el Partido Socialista a esta propuesta el consejero de Hacienda tiene la palabra bueno yo creo que por parte de todos los grupos municipales queda bastante claro que tenemos que todos somos partidarios de que todas las administraciones tienen que aportar su granito de arena como no nosotros entendemos que el Ayuntamiento de Conil en este año 2020 ha aportado su granito de arena y en 2021 seguirá aportando su granito de arena como bien ya sois conocedores todo a través de los borradores de los presupuestos que os hemos presentado yo quiero recordar de que el Ayuntamiento de Conil puso en funcionamiento en 2020 donde empezamos ya con esta crisis económica y sanitaria un plan de empleo de 600.000 500 o 600.000 euros que trajimos a este pleno para probarlo incrementamos las ayudas de emergencia social dimos subvenciones a pymes y autónomos para evidentemente paliar esta situación entre otras muchas bonificaciones de la basura bonificaciones de la ocupación de la vía pública donde concedimos también un espacio más amplio para que todos aquellos hosteleros pudieran implantar más mesas y pudieran sacar la rentabilidad necesaria cumpliendo con las medidas de seguridad entre muchas otras medidas que en este ayuntamiento se han puesto en marcha no obstante también me gustaría recargar que en el año 2021 tenéis un borrado de un presupuesto que seguramente hasta día de hoy sean los presupuestos más sociales que se hayan visto jamás en el ayuntamiento de Conil donde se recogen los 250.000 euros de incremento para las ayudas de emergencia social un plan de empleo de 700.000 euros ayudas directas para para empimes y autónomos por un valor de 180.000 euros un incremento de las subvenciones de las asociaciones sin ánimos de lucro como muchas más inversiones también que además también siguen siendo sociales en las que se va a crear un incremento de empleo bastante importante con inversiones de más de 5 millones de euros por lo cual en este sentido poner ayudas directas y estar al ayuntamiento de Conil a dar ayudas directas a pymes y autónomos no tenemos ningún tipo de problema puesto que sois conocedores de que nuestro presupuesto ya va reflejado por lo cual no tenemos ningún problema en aprobar esta moción puesto que ya el ayuntamiento de Conil está demostrando ha demostrado lo va a demostrar y tenerlos borrados encima de la mesa de cacho al trabajo en el que estáis listándonos aquí por lo cual votamos a favor de la propuesta Vale se ha hecho una enmienda por parte del Partido Socialista el Partido Popular tiene la palabra ¿la asume Antonio? No la enmienda no la aceptamos porque mira acaba de enviarnos ahora mismo los puntos vemos que nosotros estamos en todo momento hablando de una actuación inminente como prácticamente la Casa Cala Junta de Andalucía que ha sido una convocatoria extraordinaria los puntos que propone el Partido Socialista como enmienda los compartimos plenamente pero esto que está aquí estamos hablando de cara a un futuro porque constantemente estamos hablando de articular medidas y ayudas para paliar consecuencias que van a venir o que pueden llegar a venir más antes no hemos instado en esta propuesta en ningún momento al gobierno de la Junta de Andalucía porque creemos que lo que estamos hablando es de ayudas inminentes y eso ya se está haciendo se habla de un plan de rescate vale el plan de rescate tiene que venir también ha hablado de un plan de choque de apoyo al comercio local y de cercanía etcétera etcétera de digitalización que hay que recordarle a la portavoz del Partido Socialista que salieron unas subvenciones para digitalización y modernización de los TPV terminales de puestos de venta que terminó la concurrencia de esta subvención concretamente en el mes de junio donde muchísimos muchísimos empresas de Conil se acogieron a esta subvención y que están viniendo las resoluciones ahora y creemos que bueno aunque esto se está haciendo no estaría de más volverlo a hacer pero creemos que las enmiendas que se proponen vienen más en causadas a que el Partido Socialista presente una moción dotada con ese contenido y no a lo que estamos hablando aquí porque aquí aunque hemos metido al Ayuntamiento de Conil aunque sí que es cierto de que el Ayuntamiento de Conil dentro de los presupuestos contempla con un pequeño decremento con respecto a la del año anterior estamos hablando constantemente y concretamente de solicitar el mismo plan y lo mismo que ha puesto el Gobierno de la Junta de Andalucía encima de la mesa es al Gobierno Central nosotros no aceptamos la enmienda con lo cual creo que debe de votarse la propuesta que nosotros tenemos aquí hay que votarla Antonio vale pues votos a a favor de de la enmienda Ciudadanos vota a favor o en contra yo estoy en contra de la enmienda porque me parece que es sacarla del contexto de lo que era la propuesta original y de alguna manera creo que es modificar el contenido de la propuesta haciendo una crítica entre comillas a a los planes y a los fondos que se han puesto por parte de la Junta de Andalucía que puede ser más pues claro que sí probablemente pero que claramente obedece a una iniciativa política y estoy en contra de esa enmienda Una pregunta una cosa Juan ¿la enmienda no la tiene que aceptar el proponente? Se vota si no la acepta hay que votarla Lu ¿es así? Si hay que votarla la puede presentar y se vota y si sale adelante sale adelante y si no pues por eso se tiene que votar Se añadiría a la propuesta vuestra los puntos que tenéis se aprobarían ¿vale? Y si la enmienda sale adelante pues se añadirían y si no pues nada pues se quedaría la propuesta inicial tal y como está ¿de acuerdo? Por lo tanto ¿el voto de Andalucía por sí es a favor o en contra? Bueno nosotros estamos de acuerdo con lo que plantea en esta enmienda lo que entendemos que esto sería más otra propuesta que se podría meter en este caso por urgencia porque no es lo mismo que se plantea en la otra propuesta son puntos bastante bastante interesantes pero yo entiendo que se deberían deberían de ir a otra propuesta dado que no cazan bien con la la exposición de motivos que en este caso se plantea en la propuesta que estamos debatiendo nosotros no sé yo estoy de acuerdo con lo que pone ahí pero entiendo que tiene que ir en una propuesta aparte no lo veo como una enmienda a la propuesta que se está debatiendo está hablando de otro tipo de iniciativas en este caso muy necesaria yo le invito a que se haga como una propuesta de urgencia Conteja la Hacienda tiene la palabra bueno yo nosotros desde Izquierda Unida estamos totalmente de acuerdo con la enmienda nosotros aquí ya el Partido Popular nos tiene acostumbrados realmente a intentar instar siempre a todas las administraciones pero al parecer a la Junta de Andalucía al gobierno del cambio que todo lo hace también pues no le podemos instar en ningún sentido ya no es la primera propuesta con la que nos sucede la que intentamos añadir una enmienda para la Junta de Andalucía y el Partido Popular pues siempre se ha negado no sé si es que solo hay que instar o hay que pedirle y exigirle a todos los organismos pero a la Junta de Andalucía no si aquí el discurso ha sido en todo momento cada administración tiene que poner su granito de arena yo creo que nunca está de más que vosotros también pongáis vuestros granitos de arena en la Junta y que podamos instar en algún momento desde el Ayuntamiento de Coni también a que eso suceda por lo cual estamos totalmente a favor de la enmienda que ha presentado el Partido Socialista vale pues sale adelante la enmienda ¿Puedo hablar un segundo? sí tiene la palabra nada que solamente yo lo que quería dejar claro que en un principio ya lo he dicho que nosotros estamos totalmente de acuerdo con la propuesta que planteaba el Partido Popular pero que nos parece importante presentar esta enmienda no es que no estemos de acuerdo con instar al Gobierno Central cuando quiera Antonio vamos juntos donde tú quieras instarle al Gobierno Central lo que haga falta pero también te acompaño a la Junta de Andalucía ¿vale? así que nada nosotros la hemos presentado porque creemos que es importante instar a todas las administraciones solamente eso pero que estamos de acuerdo totalmente con la propuesta que planteaba a ver entonces se aprueba la propuesta del PP con el añadido de la enmienda socialista y a favor está el PSOE Izquierda Unida en contra PP Ciudadanos y no me queda claro Andalucía pero de la enmienda con la propuesta si queda así ¿estáis de acuerdo Antonio y y Paco? la cosa está clara es que en esta moción el tipo de cifras ¿por qué 200 millones y no 144? ¿por qué en el 2021 un plan de marketing y no un plan de digitalización? o sea esto es una con todos mis respetos que tienes todo el derecho de hacerlo Carmen y yo lo aplaudo pero que es una modificación de una propuesta que nada tiene que ver con esto ¿por qué 200 millones de euros en directivas urgentes y extraordinarias para pymes? ¿por qué no mil? o sea que me parece que si lo que se reduce la enmienda es al paquete de medidas de apoyo y está también a la junta yo estoy de acuerdo Paco si quieres quitamos las cifras perdona hacer una pormenorización de cantidades bueno pues quitamos las cifras si quieres y planteamos solamente los puntos y las cifras no tengo ningún problema porque hay cosas que efectivamente se han hecho y otras que deberían de mejorarse totalmente de acuerdo ahora a ver la pregunta es Paco a favor o en contra y la proponente dice que quita las cifras a favor o en contra vamos a agilizar por favor si quitamos las cifras estoy a favor vale pues quitamos las cifras vale y está a favor portavoz del partido popular usted acepta la enmienda quitando las cifras y yo a favor de la propuesta por agilizar vamos a hacer breve a favor a favor de la propuesta en contra de la enmienda la invito la emplaza que presente en el asunto de ruegos y preguntas de perdón de asuntos de urgencia presente esta propuesta que yo se la voto favorable pero que la presente pero que no no tienen nada que ver vale Andalucía por sí su voto es que entendemos que se están mezclando las cosas pero bueno yo estoy de acuerdo con las dos cosas pero entiendo que se está mezclando que debería de ser una propuesta distinta vaya pues queda claro se aprueba la propuesta con las enmiendas excepto el el portavoz del partido popular que vota que no de acuerdo rogaría al PSOE por favor que pase la enmienda que es bastante larga sin las cifras para poder añadirlas al acta de acuerdo si luz mañana te la enviamos a primera hora gracias ok siguiente punto el siguiente es el décimo propuesta ciudadano relativa a internet público gratuito con el programa europeo wifi AEU la propuesta es instalar al ayuntamiento de Conina estudiar las bases del programa europeo wifi 4EU para presentar solicitud en tiempo y forma en la próxima convocatoria instar también al ayuntamiento a colocar los distintos puntos de wifi público en lugares concurridos y destacados de Conil en caso de recibir subvención y pedir al ayuntamiento que se informe a los vecinos y vecinas así como a los medios de la localidad de la puesta en marcha de este programa hoy mismo se ha repartido un informe emitido por el área correspondiente informática sobre este punto portavoz de ciudadano tiene la palabra efectivamente he recibido el informe y bueno solamente hacer dos puntualizaciones efectivamente los requisitos que establecía la norma en su día el devenir el tiempo hace que que vayan cambiando hoy tener una capacidad de emitir a 30 megabytes es algo que lo tiene cualquier tecnología y estaría disponible no es una condición que excluyera el tema yo no tengo ningún inconveniente en retirarla en dejarla sobre la mesa en el sentido de que si se va a incorporar al proyecto de digitalización del ayuntamiento o al edu si que sea y esto realmente prospera que se haga pero lo que sí os pediría es que no se desperdicie la oportunidad si hay la posibilidad de conseguir financiación para este tipo de cosas y además sabemos que existe en el municipio de Conil empresas que pueden dar este servicio mañana mismo es una pena desperdiciarlo además una de las cosas que sí permite este tipo de ayudas es que esto sea una parte de un proyecto de ámbito superior o sea no tiene por qué dedicarse a dar wifi sino que puede ser parte de un proyecto superior creo que no solicitar una ayuda que está ahí disponible para todos sería un poco no sé chocante pero bueno entiendo perfectamente el razonamiento que me han pasado y por mi parte yo no tengo inconveniente ponerla sobre la mesa y plantearla más adelante en el caso que no se haga de acuerdo se retira la propuesta bueno perdón sobre la mesa o retirada que son cosas distintas el término exacto no lo conozco yo me gustaría que si la propuesta dentro de unos meses se ve que vamos a ver que lo que hemos aprobado hace un rato del plan de digitalización es para que se ponga en marcha de forma inmediata si resulta que a los próximos siete o ocho meses seguimos sin wifi en el municipio bueno lo vuelvo a presentar me da igual entonces sería retirada porque sobre la mesa sería el próximo pleno metal otra vez vale pues no hay más puntos no asuntos de la alcaldía no hay asuntos de urgencia no ruegos y preguntas vale empezamos por los ruegos y preguntas portavoz de Ciudadanos no tengo ningún ruego o ninguna pregunta vale portavoz del Partido Popular sí tres cositas dos ruegos y una pregunta bueno rogamos que ya ha sido objeto de debate aquí en este pleno el arreglo del carril de Barroso vale conocido como carril de Barroso y también volvemos a rogar nuevamente el pintado de la nacional 340 carretera de la urbanización de Rocha y una pregunta que tenemos por lo visto hay un tema que ha suscitado o que se ha florado a lo largo de estos últimos días queremos conocer qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que va a ocurrir con Udema con Udema nos han llegado comentarios de que hay por lo visto una planificación de que la Cámara de Comercio deja aquello que pasa a ser gestionada de forma municipal y bueno queremos saber qué es lo que tenéis pensado hacer qué es lo que vais a hacer y qué va a ocurrir también con esas no sé si son cinco o seis empresas que están allí instaladas que concretamente son emprendedores pues la Cámara de de empresas de de la provincia de Cádiz se va de ese edificio ya vale es del ayuntamiento y por lo tanto lo que pretendemos con las personas que hay allí alojadas que algunas de ellas llevan ya bastante tiempo pues bueno ofrecerle ese mismo espacio vale en las mismas condiciones prácticamente a través de la empresa pública Rosal vale y que ese edificio vaya destinado a dependencias municipales porque como todos sabéis pues bueno pues el ayuntamiento se ha quedado pequeño hacen falta nuevas oficinas nuevos recursos y por lo tanto ese edificio pasaría a eso a hacer oficinas de dependencias municipales ya veremos cuáles son las que se van allí y estas personas que están ahí utilizando diferentes despachos pues utilizarían esos despachos en otro sitio donde la empresa pública va a habilitar para que puedan alquilarlos tal y como están ahora pero a través de la empresa pública eso se le da un tiempo cuando estén esas oficinas preparadas pues bueno pues entonces se producirá el cambio pero hemos querido avisarlos para que lo sepan ya sobre todo a personas que hay allí bueno hay un poco de todo y la asociación y la asociación de empresarios que está allí pues bueno podrá seguir sin ningún tipo de problema pero el resto pues simplemente sería cambiar de ubicación ¿de acuerdo? La última Juan ¿cuál es el motivo por el que la Cámara de Comercio se va? ¿es un motivo propio de criterio propio de la Cámara o una petición del Ayuntamiento? ¿por qué es lo que se va? Porque están eliminando diferentes dependencias en municipios están recortando ¿vale? Entonces se va porque no no le interesa ¿vale? Es simplemente un poco lo que nos han trasladado a nosotros no les interesa tener ese gasto tienen menos recursos económicos y y están recortando en definitiva viene a ser lo mismo hay lo único que había un edificio que se construyó a través de una subvención europea donde se llegó a ese compromiso de utilización por la Cámara de Comercio ha pasado ese tiempo y ya no quieren seguir firmando ese convenio que en definitiva en ese convenio lo que hacía ¿vale? un poco para que los conozcáis es que había oficinas que se dedicaban a personas que montaban su empresa esas personas están ahí siguen ahí llevan algunos de ellos ya más de más de tres años incluso y lo único que ahora le ofrecemos otro espacio en las mismas condiciones prácticamente ¿no? y simplemente eso es lo que te puedo decir lo que me han dicho son motivos económicos Antonio ¿vale? ¿hay alguna pregunta o ruego más? yo solo tengo un ruego y es aprovechando que ahora mismo está el servicio de jardinería haciendo lo que es la poda que no sé si estará incluido también la poda de la zona de la atalaya la zona de la atalaya me refiero cuando se sube la calle por donde está la farmacia al fondo del todo me han dicho que por la parte de atrás los pinos bueno prácticamente algunas ramas pegan hasta con los balcones de los vecinos es un ruego que se me ha hecho es el único que tengo ¿vale? que se tengan en cuenta la hora de limpieza de jardinería se lo trasladamos al servicio de jardinería ¿de acuerdo? para que se pasen por esa zona no sabemos exactamente no sé si Manuel Vicente tiene conocimiento de cómo lo tienen ellos estipulados ¿vale? bueno se lo trasladamos ¿de acuerdo? Andalucía por sí Sí mira yo tengo ha comentado Antonio lo del repintado de varias vías lo que sí agradecería también es repintado de pasos de peatones no sé si está previsto o no pero rogaría que se repintaran algunos que están prácticamente borrados al completo y entendemos que es bastante importante ¿vale? ya hubo una propuesta una moción en ese sentido que bueno aglutinaba bastante más pero y hemos visto también en los decretos el tema de la señalización de la señalización LED de algunas y demás pero hay muchísimos pasos de peatones que necesitan de un repintado urgente ¿vale? rogamos que se haga la mayor brevedad y otra pregunta que tengo es respecto a los volardos de la carretera del paradillo aunque conocemos que es el tema de diputación pero hemos escuchado en medios de comunicación decir que se iban a retranquear unos centímetros hacia adentro y demás algo con lo que evidentemente no estamos de acuerdo porque entendemos que siguen siendo un peligro evidente y que bueno se está sacando un carril bici eliminando lo que es un alcén y por tanto rogaríamos encarecidamente que se insistiese en la retirada de los mismos pero lo que nos parece un poco más preocupante es ver que los presupuestos de la propia diputación provincial existe una partida de 70.000 euros para que continúe la puesta de esos volardos de esos pivotes o como se quiera llamar pues desde la rotonda del puerto pesquero hasta lo que sería el cacerío y o el cruce piña y eso sí que nos parece pues todavía más preocupante entendemos que se debería tratar este tema con la propia diputación y antes de que se haga esa inversión que está ya prevista porque bueno por mucho que tengan el visto bueno de los técnicos al final el día a día nos está diciendo el peligro que supone para la circulación de vehículos y de motocicletas y demás en este sentido pues bueno te haría ese ruego de que intervinieras en ese sentido para evitar que se recolocara pues lo que está previsto según ese presupuesto de diputación de acuerdo simplemente aclarar dos cuestiones ¿vale? y un poco por contestar porque a ver yo creo que este este ruego en definitiva tiene un debate detrás ¿vale? es obvio que este ayuntamiento lo demostramos que se le solicitó a la diputación de Cádiz la retirada de esos elementos que no lo entendíamos porque se habían colocado ¿vale? y menos de esa forma esos fueron a través de escritos a través de conversaciones telefónicas y a petición de una reunión que donde el propio diputado estuvo aquí en Conil con los técnicos ¿vale? nosotros le dijimos que lo retiraran que esta era nuestra postura y la postura de los técnicos es que tiene que haber algún elemento que diferencie el carril bici de la carretera ¿vale? nosotros ante la insistencia de que no se va a retirar sino que lo que proponían era retranquearlo nosotros le hemos dicho que si lo van a retranquear que no lo coloquen de la misma forma que está colocado de manera oblicua sino que lo coloquen de manera paralela a la vía ¿vale? tal y como están colocados en muchos carriles bici en muchísimos sitios de este país ¿vale? si nos fijamos en San Fernando por ejemplo los carriles bici que hay tienen esta serie de elementos son paralelos a la vía y no suponen ningún obstáculo ni ningún problema ¿vale? esto es lo que nosotros le hemos pedido y es lo que estamos insistiendo ¿vale? en primer lugar que lo quiten y en segundo lugar si la postura es que tiene que haber algún elemento que diferencie ese carril bici ¿vale? pues por una parte también tenemos que entender que es importante que haya esa diferencia pues bueno porque se coloque de otra manera que se coloque de manera paralela y uno cada metro y medio o dos metros como vemos en muchas carreteras y en muchos sitios esa es la postura del ayuntamiento esa carretera no es nuestra es de la diputación y por lo tanto ellos son los que en ese sentido tienen la capacidad de decidir qué se hace ahí o no en segundo lugar me gustaría aclarar una cosa ¿vale? para que quede suficientemente claro ni este ayuntamiento ni ningún colectivo que a mí me coste de con ir ha solicitado colocar ahí ningún tipo de separador para que os quede claro ¿vale? que quede suficientemente claro no lo ha pedido eso ha sido una iniciativa que está tomando la diputación provincial en sus carreteras no el ayuntamiento de Conil ni ningún colectivo de Conil y si algún colectivo se ha dirigido a la diputación sin haberse lo dicho a este ayuntamiento no tenemos constancia a nosotros no nos ha llegado nunca nada lo que sí hemos pedido en multitud de ocasiones y además ha venido a este pleno es que se arreglen las carreteras provinciales y que se asfalten que se pinten y que se limpien eso sí se ha aprobado en este ayuntamiento nuestra postura va a seguir siendo la misma de hecho sigo insistiendo al diputado provincial en que a los técnicos que son los que tienen la responsabilidad de diseñar las carreteras cambien el criterio en esa supongo que está el diputado que entiende la postura del ayuntamiento pero que los técnicos cuando se ponen le ponen en la tesitura de que es por seguridad pues a veces es difícil tomar la decisión cuando te hablan de seguridad también hay que ponerse en el papel del diputado lo que está muy claro es que esta seguridad que se quiere dar al peatón está provocando multitud de accidentes algunos de ellos graves por lo tanto hay que buscar otra alternativa u otra solución en muchos sitios hay carriles bici y no suponen ningún tipo de problema y siempre hay algún elemento que los separa y eso es lo que nosotros vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir pidiendo porque entendemos que en este pleno y todos los grupos políticos estamos en esta línea así lo he entendido así lo he oído en las diferentes declaraciones que habéis hecho y es lo que va a seguir haciendo este ayuntamiento desde el minuto uno que hubo un accidente automáticamente le pedí al jefe de la policía local un informe de lo que se estaba haciendo en esa carretera y en segundo lugar cuando tuve ese informe en ese mismo día se lo envié al diputado y antes tuve ya conversaciones con él desde el minuto uno que me enteré que estaban colocando ese tipo de elementos ahí que por cierto me llamaste tú misma y me dijiste ¿sabes qué están colocando esto? entonces fui me enteré llamé a la policía que fuese a verlo en definitiva me interesé por el tema y desde ese momento estamos trabajando ¿vale? Muy bien Siguiente robo Lo que te rogaría perdona Juan lo que te rogaría es eso que esa partida que está para lo que van a poner que vale que si los técnicos distaminan que hay que poner algún elemento para separar que no sea ese que sea otro tipo de elemento que no sea tan peligroso porque los hechos lo están constatando por mucho que los técnicos digan que es correcto al final los hechos lo están constatando entonces lo que te ruego es eso y como bien has dicho yo desde el minuto uno que me preocupé lo primero que hice fue llamarte para ponerlo en tu conocimiento para que instase a la propia diputación y bueno yo no sé quién ha dicho o quién nadie le ha dicho pero lo que sí te ruego es eso que ese proyecto que hemos visto en los presupuestos de diputación para la continuación que se ponga otro tipo de elementos y que no suponga esa peligrosidad tan evidente Estamos de acuerdo y seguiremos estando en esa línea ¿de acuerdo? Siguiente ruego o pregunta no sé ¿qué es lo que es? Sí, la voy a hacer yo un momentillo solamente ¿ruego o pregunta? Sí a ver lo primero una pregunta Vale es que quiero saber si es ruego o pregunta porque en función de eso la respuesta puede ser una o puede ser otra ¿vale? Vale, perfecto De acuerdo Una pregunta el tema de que ya se aprobó en pleno en julio del tema del control de las colonias ferales el control y el tema de de los distintos núcleos que vemos que vemos en el pueblo del tema de cómo tratar a los gatos en definitiva ¿vale? Eso se llevó a pleno hubo una moción que la llevamos nosotros bueno, se aprobó por unanimidad aparte hay distintos presupuestos por ahí donde hablan de que se va a llevar a cabo algún tipo de trabajo sobre este problema que hay ¿cómo va eso? y sobre todo ahí me gustaría que se estudiara con la mayor celebridad posible un problema que estamos viendo en la zona del Fernández Poza que hay colonias de gatos por allí que más allá de ese control que hay que tener sobre las colonias de gatos vemos como en los fosos de arena del mismo colegio por la cercanía que hay esos gatos terminan allí y tienen sus heces su historia entonces darle ver cómo está ese punto pregunto ¿cómo está ese punto? Perfecto David y darle por favor celeridad o una solución a la zona del Fernández Poza a todos los años a una parcela que hay en concreto con gatos y demás Vale Bueno en cuanto a lo que me comenta Manuel bueno ya hemos hablado con una empresa de Conil a raíz de diferentes conversaciones a través de la asociación Streetcat que se reunieron con nosotros nos han planteado también de eso también por parte también de vosotros con la moción que te presentó e intentar en 2021 realizar diferentes medidas de cara a esterilizar y el control de colonias de cara al próximo año ¿por qué no lo hemos hecho antes? bueno ya lo tenemos casi previsto de hacer pero es cierto que todas esas actuaciones tienen que ir en torno a un año entero es decir no podemos empezar en enero porque no se puede dividir porque es la no el contrato pero sí la acción entonces en 2021 en 2021 estará repartido en diferentes meses ¿vale? y la situación es que el carma está con nosotros en todo momento ¿vale? de acuerdo simplemente y en la medida de lo posible simplemente tienes que empezar por alguna zona empieza por allí si es posible ¿vale? y la última pregunta nuestra para saber por favor el tema de la piñita si hay una fecha más estimada de cuando se va a dar paso y se abrir al tráfico ya después de cuatro meses pues se asfalta mañana se asfalta y por lo tanto probablemente mañana que no sé si quedará abierto al tráfico la tienen que pintar pues seguramente la semana que viene ¿vale? el lunes probablemente lunes o martes sea al tráfico ¿de acuerdo? ok, gracias ¿tenéis alguna pregunta o ruego más? ¿no? no más vale pues partidos socialistas ¿algún ruego o preguntas? sí, tenemos cuatro ruegos voy a ser breve sí bueno, el primero es que queremos volver a reiterar que ya se ha hablado en este pleno y lo han dicho otros grupos políticos el que se busque la solución ya ha dicho el alcalde antes que está preparándose el proyecto que se van a poner los técnicos con el proyecto del carril del Barroso que por favor se dé un poco de urgencia porque es verdad que está en unas condiciones bastante lamentables también en estas últimas semanas hemos tenido diferentes conversaciones con el concejal de servicio porque es verdad que con las lluvias se han ocasionado bastantes socavones en nuestra localidad sabemos que los que le hemos trasladado se han arreglado lo más pronto posible pero sí que queremos rogar que que se dé un que se haga un repaso por las diferentes vías de nuestra localidad porque hay es verdad que hay muchas vías que tienen bastantes socavones y grandes y que se y que se arreglen pues lo antes posible igual hay que buscar a lo mejor una una solución más factible que no sea ponerle un poco de hormigón solamente o de asfalto o como se llame no no conozco técnicamente realmente lo que es pero bueno que se dé un vistazo por la localidad y por las vías y que se intente arreglar y solucionar ese problema también nos trasladan que en la puerta de un centro de educación infantil que existe en la intersección de calle Canaria con calle Jesús Nazareno pues se acumula también con la lluvia bastante agua en la puerta y está incluso entrando dentro del centro de atención infantil y entonces pues a ver si se puede buscar alguna solución no sé si habrá un hundimiento en aquella zona de la vía o algo pero se forma un charco muy grande para que nos entendamos y entonces pues tienen problemas porque se le cuela el agua dentro del centro y el último es que a ver si en la oficina técnica se puede buscar alguna solución para el tema sabemos que está la puerta cerrada por el tema del COVID y las oficinas están arriba llegan muchos ciudadanos llaman al teléfono nos le cogen el teléfono y a ver si puede buscar alguna solución o que se ponga alguien puntualmente en la parte de abajo que ahora mismo es verdad que el salón de pleno no se está dando uso o que se ponga un teléfono y yo que se busque alguna solución porque es verdad que hemos tenido bastantes quejas al respecto y nosotros cuando vamos es verdad que llamamos a la concejala de urbanismo para que baje alguien a brismo o alguno de los técnicos pero los ciudadanos pues no tienen los teléfonos personales y es más complicado así que se busque alguna solución y nada más no tenemos ningún ruego ni ninguna pregunta más solamente desearos a todos felices fiestas en nombre del grupo municipal socialista muchas gracias bueno pues gracias a todos y a todas desearos felices fiestas ¿no? esperemos que que el año que viene sea algo mejor ¿no? que este pasado 2020 esperemos que sí por lo menos ya estamos viendo cierta esperanza ¿no? con con la vacuna ojalá sea así bueno lo importante es que bueno estamos controlando en nuestro pueblo esta pandemia yo creo que de una manera podemos decir que importante o no está teniendo las consecuencias que está teniendo en otros sitios aunque hubo dos conileños que fallecieron ¿no? y en definitiva bueno me alegro de que estemos todos bien ¿vale? que independientemente de nuestras diferencias políticas del debate que en ocasiones tenemos unas veces unos desencuentros con más tono otras veces con menos pero así es la la política así lo vivimos ¿no? todos los que estamos en este pleno pero sin duda alguna desearos lo mejor que paséis unas felices fiestas en compañía de de vuestras vuestras familias ¿no? y bueno nos vemos el año que viene ¿no? así que bueno felices fiestas a todos igualmente gracias igualmente hasta luego buenas noches igualmente hasta luego buenas noches buenas noches a todos pues acaba de finalizar ese último pleno ordinario de este 2020 que les acabamos de ofrecer en directo desde la sintonía de Radio Juventud de Conil les recordamos que volveremos a emitirlo en diferido el próximo lunes a las 9 de la noche que también colgaremos el vídeo de esta sesión que de nuevo se ha desarrollado de forma telemática próximamente en nuestras redes sociales nos sumamos a esas felicitaciones expresadas por los miembros de la Corporación Municipal y nos despedimos ya desde nuestro servicio de comunicación muy buenas noches y gracias por su atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!